Mi nombre es Juan Manuel Seitún, soy atleta de CrossFit. El CrossFit en mi vida es prácticamente todo, casi que full time, entrenando, compitiendo. Para mí representar a Uruguay es un orgullo, ya que somos muy pocos acá en el CrossFit, es una gran responsabilidad. Quiero agradecer a todos mis sponsors y a Tenfield por apoyarme en este viaje. ¡Gracias!